Para entender la relación de China con Rusia, este es un buen punto de partida. La remota ciudad norteña de Heiji, a solo un río helado de distancia de su vecino. Este lugar está mucho más tranquilo que antes. El dinero que una vez gastaban los turistas rusos se ha agotado en gran medida. Pero donde quiera que mires hay signos de afinidad. Muchos de los productos que vende Yachan Heison de Rusia, dice que son buenos amigos. Su opinión es común por aquí. Como su opinión sobre la guerra. Que Rusia no tiene toda la culpa. Yo hice negocios en Rusia durante muchos años. Los rusos son agradables y directos. ¿Y qué piensas del conflicto en Ucrania? ¿Cómo describirlo? Es difícil de decir. Las guerras tienen que librarse por una razón. Nadie va a la guerra si no es necesario. Es como tener una bomba bajo tu almohada. No va a ser fácil dormir. Esa opinión se alienta en China. Los verdaderos crímenes de guerra se disimulan. China dice que es neutral, pacificadora. Pero las señales de apoyo aquí dicen lo contrario. Como esto, las enormes tuberías que transportan gas ruso. China está comprando gran parte de lo que antes se vendía a Europa. Hay signos por todas partes de lo vital que es esta relación para ambos lados. De hecho, para Rusia, China ha sido algo así como un salvavidas. Pero esta amistad también tiene un valor real para China. No solo en términos comerciales. Sino también como un aliado crucial y lo que ve como una remodelación del orden mundial. En su lucha de poder cada vez más profunda con Occidente. Ese es el panorama general aquí. El enfrentamiento acerca a los dos vecinos. Están unidos por mucho más que este puente comercial entre ellos. Y es aquí donde nos encontramos con Slava. Un camionero ruso. Una pieza clave en el comercio. Hablo con una franqueza inusual sobre la posición en la que se encuentran los rusos. Espero que no nos manden a la guerra. Ese es el problema, Ucrania. Sabes, espero que no vayamos allí. No hay nadie más que quiera ser nuestro aliado. Europa no quiere trabajar con nosotros, ni ser amigos. Así que solamente tenemos a nuestros vecinos con los que trabajar. Ellos nos dan trabajo, y nosotros les damos trabajo. Este sigue siendo un tema delicado. Nos siguieron y observaron mientras filmábamos. China sabe que esta visita dice mucho. Es una línea peligrosa la que está pisando. Y su principal interés es China. Helen Ann Smith, Sky News, en ella, en la frontera entre China y Rusia.